Es imposible detenerlo Y es lo mejor Abusadora, abusadora, abusadora Vente a ser la uva y te encontré Abusadora, abusadora, abusadora Vente a ser la uva y te encontré Abusadora, abusadora, abusadora Vente a ser la uva y te encontré Y tú, 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 tú Se hace calor, la disco subiendo el vapor, se hace calor, la disco subiendo el vapor, se siente, se siente, se siente, caliente, la disco hay bajas, mujeres prendiendo puertas, yo la llamo y la extraña, ella tiene mi sal, yo buscando cargas en el medio de la mitad, y todo el mundo está en el traje, por favor, líderes de nuevo, descontrolan en la cara, el negocio se trata de ganar más plato, Se hace calor, la disco subiendo el vapor, se hace calor, la disco subiendo el vapor, se hace calor, la disco subiendo el vapor, se siente, 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 se s Salvo que me controlan Quiero más, más de tu seducción Amor, amor No te detienes Te llevé por favor No te hayan venido a tu flauta En el show Son regator de tequila rose Muévelo todo un corte Ya que no te en las puertas ya te dan Súper tarde Ella de noche como lechuza Charruza Es un amor no quiero que entusa Cuando es tan caliente la usa La usa Si me duermo me sacara la cosa Abusadora, abusadora, abusadora Unita hacia el ahorrante Abusadora, abusadora, abusadora Unita hacia el ahorrante Hace calor En la disco subiendo el vapor 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 Hace calor en la disco subiendo el vapor